Esta es la primera idea. Voy a poner esta bandeja en el centro de la mesa. Luego voy a poner esta cúpula con nuestros corazones. Voy a poner estas flores acá en el medio. Y voy a poner una de estas copas que les mostré en las compras anteriormente, que es de Hong Kong. Le voy a estar colocando estas lucecitas que son color pink. Muy poco se nota, pero porque el exceso de luz. Lo voy a poner acá. Simple como separadas. Le voy a poner esta cúpula con el color. Voy a poner la cúpula. Y ya tenemos que poner la cúpula con el color. Y ya tenemos que poner la cúpula. Así. hoy les voy a hacer un acercamiento para que lo puedan apreciar mejor segunda idea voy a estar colocando estos jarros voy a poner dos de estos y a este jarro yo le colocaré estas rosas voy a poner este jarro pequeño acá también y en este jarro pequeño solamente voy a colocar estas al caldito voy a colocar tres para que no se vea tan vacío entonces así lo voy a dejar los dos jarros uno tras otro y le voy a hacer un acercamiento para que lo puedan apreciar qué les parece y y y y y Acá voy a poner otra bandeja más grande, redonda, para poner la tercera idea. Esta es una planta de, es de plástico, la compre en Hongwood, pero se ve muy natural. Voy a estar poniendo esta casita, que también es color menta, esta tiene batería. Y por último voy a poner este saiz, que también es del mismo color de la casa, de esta casita. Y simplemente lo voy a dejar así. Miren que bonito se ve ese color. Como ustedes saben, yo decoro muy sencillo. Son ideas prácticas y muy sencillas de hacer con cosas de muy bajo precio también. Y me dejan en los comentarios cuál les gustó más, qué color les gustó. Y así se ve así, así quedó. En mi última idea, otra bandeja. Esta ya la han visto muchas veces. Y va a ser muy simple. Voy a poner esta muñequita, que me encanta. Me gusta mucho esta muñeca. Estos tres libros de color rosa. Ya los han visto también. Un corazón. Y voy a poner este corazón acá, con esta muñeca. Así. Vamos a ver. Qué les parece. Vamos a ver. Un corazón. Un corazón. Un corazón. Un corazón. Un corazón. Gracias por ver el video.